Todo líder necesita como cualidad fundamental saber negociar. Negociar trae, persuadir, influenciar y hacer que la gente trabaje en grupo de una forma mejor, se entienda, se anime a hacer otras cosas. Por eso la negociación es un elemento fundamental en todo líder, en todo gerente, en todas personas que quieren más para su familia, para su comunidad, para su empresa. Si no solucionas este tema de realmente ir aprendiendo día a día, semana a semana, cuáles son las mejores técnicas, las mejores formas de comunicarte, de persuadir, de influir, de obtener lo que querés, te vas a encontrar en grandes problemas. Vas a ver que no estás avanzando. Por ejemplo, todos conocemos un automóvil, pero si supone que no conoces un auto, yo te digo, bueno, mirá, son un par de toneladas de aluminio, con plástico, con esto y con lo otro, que te pueden llevar adelante. Ah, bárbaro. Sí, vas a poder manejarte, vas a poder movilizarte con esas toneladas, ¿no? Sí, bueno, perfecto. Entonces, explícame cómo usar, cómo manejar este auto. Oh, es muy fácil, te voy a decirlo. Te voy a decir muy fácil. Entonces, lo que tenés que hacer vos es mirar para adelante, tratar de estar entre las líneas, esta línea y esta, la blanca o la amarilla. Pones primera, avanzás, pones segunda, avanzás, pones acelerás, embrayás, pones esto. Bueno, yo te explico, claro, pero es fácil, vos vas llevando eso. Y vas a, bueno, entonces vos me decís, claro, no es tan fácil cuando uno lo explica y cuando uno lo ve, hay un montón de cosas que lo hacemos inconscientemente. Por ejemplo, le decís, vos vas, ¿no? Y ves la luz, el semáforo. Si está en rojo, empezás a disminuir. Si está en verde, empezás a acelerar, pero pasás. Cuando vas a pasar, mirá a los dos costados por las dudas que alguien no pase en rojo. Mirá siempre adelante. Pero también, mirá por los espejos retrovisores. Tenés tres espejos, tenés una acá, una acá, una allá, para ir dándote cuenta de dónde estás. Si hay otro, otro te quiere pasar por la derecha, por la izquierda, pero no es tan fácil y tiene tantas otras cosas. No, bueno, si querés estacionar, tenés que hacer, tenés que mirar al costado, tenés que... O sea, hay un montón de cosas. Y eso parece un poco imposible cuando uno empieza a trabajar, cuando uno empieza a hablar del tema. Pero no, uno empieza a tomar confianza, empieza a darse cuenta de cuáles son esos distintos puntos. ¿Cómo me preparo? ¿Cómo obtengo esto? ¿Cómo obtengo lo otro? Por ejemplo, en negociación tenemos que conocer la parte de persuasión. Hay seis principios muy importantes. Puedes ver los videos acá. Los errores, cuáles son los errores más comunes. ¿Por qué tenemos que analizar los errores más comunes en una negociación? Como que sabemos lo que la contraparte quiere. Es un error muy común, muy típico. Y nosotros tenemos la mejor intención y estamos cometiendo el error. Entonces, parece imposible, pero no. Déjame, esto es lo que yo estoy tratando de mostrarte. Que conducir un auto, explicarte eso, tiene un montón de pequeñas situaciones. Que son las que te quiero comentar. Para que vos veas el valor que tiene suscribirte acá en el canal nuestro del Instituto de Negociación. Donde vas a poder ir aprendiendo. Ah, esto es para esto. Ah, esto es para otro. ¿Cómo persuadir? ¿Cómo pedir? ¿Cuál es la forma de pedir? En mi libro, Nunca temas negociar. Estos siete principios. ¿Qué es lo que hago con estos siete principios? Te muestro exactamente cuáles son esas siete etapas, esos siete momentos que vivimos en una negociación. ¿Para qué? Para hacértelo mucho más fácil. Para no tener la ansiedad de estar pendiente de qué es lo que está pasando con los resultados. No. Tengo que focalizarme en el proceso. Siempre. Entonces, veamos, ¿no? Manejar tiene esas complicaciones. Pero, ¿qué complicaciones tiene el negocio? Por ejemplo, ¿has visto los siete elementos del método de Harvard? Eso te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros entender una radiografía de lo que está pasando. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son las opciones? Puedes ver otro video acá. ¿Cómo uno se prepara? Fundamental la preparación. Acá, en este canal, tenés esta hojita. Si vos bajás esta hoja, es una página, ¿no? Bajás esta hoja y vas a poder tener cuáles son las preguntas más importantes. ¿Cuáles son las diez preguntas más importantes que te ayudan, que te posicionen como mejor negociador? ¿No? Por eso, te recomiendo que te suscribas al canal nuestro. Suscribite, vale la pena. Hay cientos, cientos de videos. Mira, tenés acá. Es el único canal exclusivo de negociación y persuasión. No solo en castellano, es exclusivo en esto, pero no hay otro canal en inglés tan bueno como este. Por eso, suscríbete, todos los días sale un video. ¿Un video de qué? De cómo tenemos que usar el freno, cómo tenemos que usar el acelerador, cómo tenemos que mirar al espejo. Estos pequeños secretos que tenemos al manejar, lo mismo nos pasa acá. Ahora, para aprender a negociar, yo quiero que vos estés abierto a cómo voy a influenciar, cómo voy a manejar la información que tengo, cómo voy a manejar la información que no tengo, cómo voy a pedir, cómo voy a obtener esa información, cómo voy a analizar las cosas, cómo me preparo, pero voy a analizar las cosas que me faltaría confirmar. ¿Cuántas veces tenemos? Un montón de pequeñas cosas que tenemos que confirmar. Quiero ver qué es lo que va a pasar con esto y con lo otro. Y no lo sé, no lo sé. Y eso es importantísimo, saberlo, trabajar en esa parte. Nosotros acá en el Instituto de Negociación estamos continuamente trabajando, por ejemplo, en esto tenemos los masterclass que te invito. Estamos trabajando en todos los mejores libros de negociación del mundo. Lo vas a ver acá y el enlace también está acá debajo, porque justamente son distintas las disciplinas que necesitamos para ser mejores negociadores. No es una sola, pero las vas a ir aprendiendo todas de a poco. Vas a aprender cómo pedir, cómo son los siete elementos de Harvard y cómo los puedo utilizar yo. Cómo persuadir, cuáles son las mejores técnicas de influenciar, cuáles son las mejores preguntas para prepararme. La mayoría de todas estas preguntas las vas a ver, las vas a encontrar en mi libro. Nunca temas negociar, que ha sido Amazon bestseller. Pero fundamentalmente explico en forma simple el proceso para no estar focalizado en el resultado. Uno de los grandes errores que todos los negociadores cometen es que se focalizan únicamente en el... Es como estar focalizado cuando estás manejando, estás focalizado a donde vas a llegar. Y no ves el proceso, no ves el proceso que tienes que acelerar, tienes que embrayar, tienes que poner el cambio, tienes que usar la mano derecha, pero después ponerlo en el volante. Hay un montón de pequeñas cosas, pero no, no podemos estar focalizados únicamente en el resultado. La gente que se focaliza únicamente en el resultado, es gente que le genera y le tiene ansiedad, le toma miedo, le toma esto y no disfruta. Negociación, si nos seguís acá, suscríbete al canal, vas a ver, aprende estos pequeños detalles. Yo quería decirte, esto es fundamental para tu mindset. En mi libro hay tres, hay tres capítulos donde explico cuáles son esos secretos del mindset. Que nos ayude a entender, que nos ayude a comprendernos a nosotros mismos. Porque comprendiéndome a mí mismo, me da una gran ventaja. Los negociadores que se comprenden, tienen más seguridad, tienen más confianza en sí mismos. Y eso me decís, bueno, pero ¿de qué me sirve? Claro que te sirve. Obtenés un 85% más de posibilidades de éxito con el solo hecho. Por eso, prepárate, prepárate, la preparación en lo que más nos ayuda es entender todos estos elementos. En saber qué otras cosas tengo que estar trabajando, tengo que estar viendo, ¿no? Tengo que participar más en esto, participar más en los otros. Y te digo, si realmente sos un líder, si realmente sos una persona que necesita crecer dentro de una organización, crecer dentro de tu familia, crecer, te aconsejo que hagas preguntas. Participá acá. Participando, como lo verás ahí, participando, mejoran tus conocimientos. ¿Qué preguntas? ¿Qué es lo que más te interesaría ver? ¿Qué es lo que más te gustaría saber? ¿Qué aprendiste? Coméntalo acá, ¿qué aprendiste? ¿Te diste cuenta la importancia de todos esos elementos extras que hay al negociar que por ahí no nos damos cuenta? Yo quiero que seas, que uno como que se avive uno que diga, no, pará, pará. No es solo voy y pido. No, es el tacto, es la tonalidad, es la postura corporal. Ahí, todos esos pequeños elementos te van a ayudar mientras más los veas, mientras más te haga familiar. Y acá, escribinos acá, ponelo. Nosotros las contestamos continuamente. Y quiero ver cómo también te puedo ayudar. Decime qué otras cosas. Y si yo te tengo que recomendar algo, hacia dónde tenemos que ir, yo te diría, vamos ya mismo. A ver, un video sobre la empática historia persuasiva. La empática historia persuasiva es una de las mejores formas donde vas a ver siete elementos facilísimos de manejar tus emociones, de manejar tu preparación, de manejar ese unknown que le decimos acá. Acá es el no saber lo que va a pasar, cómo lo manejamos, cómo trabajamos con eso. Por eso, vamos ya mismo, vamos acá a ver la empática historia persuasiva. Te veo en el próximo video. Seguí aprendiendo, vale muchísimo como líder. Eso es fundamental. Vamos ya mismo a ver empática historia persuasiva.